Y mona, todos estamos acá en un nuevo gameplay en directo de... ¿Qué es el capítulo que estamos jugando? Minecraft. No, no, no. La concha puta de tu hermana. ¡No! ¡No, no, no, Nico! ¡NICO! ¡Tincho! ¡Sos un hijo de puta! ¡Tincho! ¡No! ¡No! ¡Sos un forro! ¡No, no! ¡Tiene que pelotón de puta! ¡Mal! ¡Sos un hijo de puta! ¡Sos un hijo de puta, chabón! ¡Mal! ¡Sos un hijo de puta! ¡No, gente! Estamos acá en el capítulo 2 de la nueva serie Sin Doppler Que por ahora no vamos a tener Porque tengo que no subir el capítulo para este momento Y si ven el server, es culpa de Tincho Escuchá, hay un creeper ahí abajo, así que ten cuidado ¿En serio? Voy abajo con vos Me siento responsable Por la vez que te tiró Tincho ¿Qué dice, no? ¿Dónde hay un creeper? Está por ahí ¡Me cogeré, boludo! ¡Coma! Está re lagueado, guacho ¡Sí, sí! ¡Esplotó receta! ¡Esplotó dos horas tarde, ¿no? Sí, vení Bueno, vamos para arriba ¡Hola! Mira, no tengo gente que estoy tirando Muerta ¡Qué linda manera de empezar, eh! ¡Mal! La verdad es que... Sí ¿Ves? Estas cosas son las que valen Y bueno, gente ¿Qué tenemos para comentar? De la serie de ver si no terminó por culpa de estos dos homogólicos Que este caballo de acuera se me va a matar Espera, espera Que las vacas sosamú, ¿no? ¿Hago más? Que la vaca amú, el caballo cocorocó, el conejo guau y... ¡El caballo de acuera! ¡No, no, no! ¡Y el pollito mío! ¿Cómo podés empezar la casa de la concha de tu madre? Capo, estoy sacando madre de la concha de la hermana Ah, si puedo, si hago compres y puedo hacer... Recuerden que pueden suscribirse a mi canal secundario donde subo reacciones de anime No, no sé, no sé, no sé Tú de anime, más donde está abajo en la descripción, pueden ir, suscribirse, darle like Comentar Comentar, no, sobre todo comentar, sobre todo comentar porque respondo todo y cada uno de los comentarios No sé cómo ha dicho que viene, se deja ahí, deja comentar, no responde y después se va Borra los comentarios No, vos porque tú estás atarcado Ah, sí, qué bueno Ah, eso, ¿qué te vamos a comentar? Buscamos una casa, no sé quiénes son estos chabones, que quieren hacer una casa en el cielo, una casa bajo el agua, una casa al lado de Atlantis Nico ¿Qué pasó? Se nos murió Nico Oh no, estaba parado A dormir Vamos a dormir ahora, ¿no? Ya está rápido, boludo, Tincho Parece la vida real, boludo Se da más tiempo a tomar la medicina porque está despierto Es que lo que estamos buscando es... A dormir A dormir, a dormir, a dormir A dormir A dormir A dormir A dormir Dios mío Voy a dormir al lado tuyo, Tincho La mentira No, la puta que lo repabió No, mejor no puedo apagar la pierna, por favor Hacele ahí la tuerca Vamos a hacer la casa por el amor de Jesucristo Si vengan, de Jesucristo Dale De Jesucristo La vamos a hacer acá Lo hacemos acá En el agua Y si, en Twitter No, mentira Si, si Pero no, abajo del agua, tipo, del agua No, no, ya sé, en agua A ver, también busca pescado Pará, la podemos hacer acá Acá A ver, gente Nuestro logro de toda la selva va a ser tener una pecera, ¿no? Claro Sí, obvio Bueno, voy a matar este calamar Ya que estoy Bueno Si, esto va a pescar como los antiguos dioses La concha de la lora, Bob Esponja ¿Qué haces? Sí, sí No puedo agarrar esto Bueno, voy a empezar a hacer la... Te voy a poner acá la entrada Cada tanto va a decir cosas pelatudas Ustedes digan que sí, ya está Vamos a chuparme la pija ¿Viste? Eh, esos son cosas sociales Esos son cosas sociales Esos son cosas sociales No Eh, ¿que qué? ¿que venía a Joby? También No, al... Real No Si, esta serie... Olvídate No va a pasar Pero bueno Eh, tico, vos podés Cerrá El perro guau guau Que cayó, cagó, cagó En la gallina Basta 2012 ¿A ganás que me pongo un copyright por este video? Me cago de risa Te juro que me cago de risa Me cago de risa Me cago de un culo y me retiro de la vida Ojalá No Siempre Ticho bueno siempre Como el mejor amigo del mundo deseando lo peor para la gente Nada Siempre 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 se puede confiar en alguien como él ¿Que me hiciste? ¿Que me hiciste? ¿Que me hiciste? ¿Que me hiciste? Pero yo no sé como querés hacer Sí, pero no tengo espacio Crack ¿Pero no lo hacemos acá? ¿O vamos a hacer como un poblado? ¿Vamos a hacer como un poblado? ¿Vamos a hacer como un poblado? Bueno... No, porque si hacemos un poblado nos van a venir a atacar hijo de puta Bueno, agarra madera Agarra madera Mientras yo busco un poblado Y ahora se hago TP ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? No sé Es que no sé como querés hacer esto Es que no sé como querés hacer esto Cuadrada Ey Cuadrada Cuadrada Y la casa Cuadrada Sepan que el camino de lo pasado encontramos un templo... Dejero Dejero No, no, esto no lo termines Pará No, no Acá hay un pueblo Ahora no es un pueblo, esloche Bueno, es un templo Es un templo Es un templo Cuando encuentres pueblos En algún momento De la puta existencia de estas... Es un templo Es un nuevo micrafón Lo van a venir a atacar Eso decís vos, es el que te cogen Capo, tenemos una... Ya jugábamos en un mundo con pueblos Y no pasó nada Bueno, no estaba la actualización de esta, Capo Si estaba, era la 1.14.2 ¿Estás jodiendo? No Tengo TNT No, no era Bien, por lo menos hasta acá podremos hacerla, eh Podemos vivir acá Bien, igual estamos a hacer cofres entonces Es malas cosas Propulsor Acuática 3 ¿Y eso es? Supongo que nada más rápido volaba, supongo Opino lo mismo A ver A ver Esto acá Esto acá Armadura... Ahora es armazón adorado Esto acá, esto acá, esto acá El perro guagua El perro guagua El perro guagua El perro guagua Eh, no estamos con bots, Capo TENES RAZON TENES RAZON Che, no puse el creómetro Viva yo Y elevar el... El metal El... 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 Y... Yo lo maté a Dark No, no Se muere de todas formas Y ahora Es la parte en la que tenian que hacer spoilers en End game Capo Nadie se vio End game End game si Cómo que no Yo no Sos un hijo de puta Bueno, vos sos Adrián Mancela No, vos sos un salame Vamos a cambiar el piso ahora Cállate, tiene que... El otro día estaba haciendo... Espere, Toy Story 4 ¿Yo? Si, vos Yo lo dije, yo lo único que dije es que Woody muere Nada raro No, lo que pasa en realidad es que Woody... Se coge la... Que Woody se transforma Boludo, Woody se transforma Tipo, se pone en el lad Woody se transforma en Andy Se transforma Woody se transforma... Se hace de la cocuaarme y dicen... Ya... Que bueno que está en la pastora, ¿no? Lo que pasa ayer se transforma en Sid ¿Cómo le entro en la pastora? Uh, la rueda de nuevo Oh, la puta madre Vos me robó la maquera Juega bonito Sid ¿Cómo llamaba la maquera? Jessy Jessy Esa... Esa entraba... Juega 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 Tenemos un pez muchachos Tactical Fishing Esto es todo táctico Yo ya tenía Yo hace rato, boludo Juega Encontré el Pacas Dejás un hueco acá De acá Aca Aca Me está atorando... Me está... Me está empleando una vaca, boludo Ahí está, muchas gracias Me está haciendo un 360 de... ¿Qué estás haciendo, boludo? Ahí está Mirá No, le digo a... Ticho solamente nada Aca, boludo Mirá No... No te estoy viendo Si, mentira Estoy... Pará Tengo lag mental Tengo lag mental Yo pasé todo el capítulo solo, literalmente Che, vos sos, boludo Tengo sos pescado ahora Ponele algo Ponele unos barrotes Pará Pará, capo Las alpaca no te dan nada, ¿no? Eh... Creo que no O sea, no vale la pena pegarle para que me escupara el pedo, ¿no? Y no, no te van a escupir Si, te escupes, boludo No, no te escupes ¿Apostamos? Si, te escupes ¿Cuántos apostamos? Bueno, ahí está, eh Te doy una trampilla, vos la abrís y se te canta algo, gente Si me gusta de piso Ay, me lastimé Bien Nico es la única persona que se llena en la vida real jugando al Minecraft No, en la vida real no Pero recuerden que si juegan un juego de SAO o no, solo mueren en la vida real Mueren en el juego Mueren en la vida real para morir de vuelta en el juego Morir en la realidad virtual y morir en el juego y morir en la vida real Tenía que ver Ok, a ver, espera, ya te explico cómo es esto Sos trabajo Encontró un pantano A nadie importa Bueno, está bien Voy a buscar la arena No, no dejes pensarse Recuerden chicos que hoy tienen video de Watch Dogs, nada Suscribanse para más Denle like Comenten Si, digo está como medio volviendo, ¿no? Si, pues estoy tratando... Estoy uno con lag Dos Estoy tratando de mandar... No, Tincho Que no puedo Y lo de la casa la estoy medio terminando, medio dejándola por la mitad porque estoy medio ocupadito Estaba haciendo una cosa por eso Ahora voy a sacar un... Si Muchas Las pajas Y podrés dedicarte en el gameplay a... A jugar Y de última después fuera de cámaras hacer todo lo demás, ¿no? Bueno, pero tengo una persona que me está hinchando un poquito las bolas No puedo Una vez que termine Se llama Se llama Se llama Pamela Y para cuando suba este video la serie no va a tener nombre, calculo Calculo Calculo, espero, estimo No, creo, calculo, no Me acuerdo que yo en mi serie de allá de 2014 Allá en mi serie de 2014 yo tenía Yo tenía En vídeo así No se acuerda, capo Cerré ¿Cómo? Ehh, a ver Oh, verga No se toco a... Yo tenía una serie llamada La última esperanza de Minecraft Euy, que buena serie Que la chupe y que la sigan chupando El segundo capítulo lo iba a terminar follando No me acuerdo de que versión era 1.6.4 Oh, la concha tu madre ¿Qué estás haciendo, capo? ¿Por qué estás rompiendo la casa? ¿Por qué estás rompiendo la casa? ¿Ya tienen casa? Uh, tan rápido Ah, perdón, ya tenemos... ¡Epa! Me acaba de pegar un tirón Me agarro la gambi, boludo, que también tengo el server A mí no Al menos Nico puede entrar a mi server No Al menos vos podés entrar a tu server ¡Gordo! Ya, tío Heal Tardaste mucho a decir Heal, ¿no? Te tienes lag mental también Heal Bueno, les voy a pedir a probablemente que me depositen su cama en el suelo y me todo arman No Vamos a poner, vamos a poner cada uno una cama acá Pero no las rompan, claramente Ponela bien la cama, hijo de puta Momente, para, me vas a amar acá, a ver si hay algo más así de casualité Ponela tipo, a ver, ¿dónde podemos poner las camas? Acá Me veo una acá Y otra acá y otra acá No La del medio, bueno, la del medio debe ser lagal Voy a, voy a asomarme acá a ver si de casualidad al encuentro con un pueblo así de refirón Que ven a ver, tipo Bien Dale, Alu No, no hay nada Bueno, me veo el país Gente Pérez las impresiones, la ca... A dormir Vamos a dormir No, Alu, dejá mirar la obra maestra que hizo Nico y dormí What the fuck? No, me estaba cayendo el mundo, gente, no Espera, tipo, estuvimos 10 segundos cayéndome el mundo, eh La gente lo va a ver Bueno, que casa de mierda, loco No, así no se puede, chau La concha de tu hermana, loco No valorás el trabajo No, ¿qué haces? ¿Qué es esto? ¿Por qué tenés tenés de conchudo? Chau, Tencho, tomate nada, boludo No te manco más ¿Qué haces con tenerte, man? ¿Estás demente? ¿El demente? No sé qué dicen ¿Por qué lo estás tapando? Tencho, ¿hacés la mina? Me está dando lag la casa Pará, hijo de puta ¿Por qué me das lag la casa? Porque sos Gil Tengo 30 FPS ¿Cómo? ¿Y está perfecto 30 FPS? ¿Cuánto crees tenés? 29, 28 ¿Tenés tierra? Yo no, yo no tengo Tengo dos Tengo dos de tierra Si te sirve No, yo no tengo